A un año de que el avión presidencial TP-01 Boeing 787 José María Morelos y Pavón fue enviado al Aeropuerto de Logística del Sur de California en Estados Unidos para su venta, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que este no ha podido ser vendido porque su compra fue un fraude. Nos ha costado trabajo vender el avión presidencial porque el avión presidencial fue un fraude hasta la compra, porque es un avión que sólo puede volar en distancias largas de cinco horas, o sea, no es para usarlo en México. ¿Y qué hacían? Pues lo levantaban y lo bajaban en Toluca. No tan así, pues. Pero sí. De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, mantener guardado el avión presidencial representa un gasto similar al que se tendría si estuviera funcionando. Durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, el avión presidencial implicaba un gasto promedio anual de 17 millones de pesos tomando en cuenta vuelos nacionales. Sin embargo, mantenerlo guardado durante nueve meses ha costado 11 millones 956 mil 645 pesos, es decir, por mes paga la suma de 1 millón 328 mil pesos y en un año se estarían erogando casi 16 millones de pesos. Tan sólo lavarlo genera un costo de 100 mil pesos. Sacarlo eventualmente del hangar para mantenerlo activo cuesta en promedio 1 millón 300 mil pesos. Cabe recordar que el pasado 23 de julio, López Obrador había asegurado que la venta del avión presidencial estaba en su fase final. Sin embargo, hoy señala que es complicado venderlo. En la lista de venta también se encuentran al menos otros cuatro aviones que hasta el momento no han podido ser vendidos y que generan gastos para las arcas del país. Reporto para Canal 6, Edenismo Andragón. Gracias por ver el video.